¿Qué es la película que vamos a presentar en Tabacalera el día 1 de enero? Sobre María diré que ella es argentina, que es escritora y directora de cine. En 2017 estrenó esta primera película, Las cinéfilas, que también tuvo un recorrido impresionante por festivales, más de 20 festivales del mundo, desde Locarno, Ambulante, Grecia, Tesalónica, La Sala de Tabacalera y demás. Y también fue un gran éxito de crítica y de premios en Bafizi, en Ourense también, en Fitba. La película Las cinéfilas forma parte de una trilogía de la que hablaremos hoy. Y la segunda parte de esa trilogía, concretamente, es esta segunda obra, El tiempo perdido, del año 2020. Se estrenó en ITFA, después pasó también por España por el Festival de Gijón, y recientemente acaba de ganar Mejor Película Argentina en el Festival de Mar de Plata. Digo que después hablaremos un poco de la trilogía, porque ya está en ciernes una siguiente película, que habla sobre todo de este, bueno, no sé si la vejez y el arte, a veces he leído por ahí, luego nos lo contarás un poco mejor, pero ya hay una siguiente película sobre este tema y sobre, bueno, estos quizá grupos que se reúnen y que comparten una pasión, que se titulará Las cercanas. Y después también, y eso lo dejaremos para el final de la charla, un largometraje de ficción que yo por ahora voy leyendo, que lleva por título Las influencias. Doy la bienvenida, María, muchas gracias, y encantados de tenerte otra vez en Tabacalera para inaugurar el nuevo año. Hola, Víctor, gracias, gracias por, de nuevo, gracias por la invitación para inaugurar el año, me pone feliz que, bueno, que la película, empezar el 1 de enero, con las ganas que me daría de estar ahí igual, pero empezar el 1 de enero en una sala de cine, de alguna manera, con la película me pone feliz y me da esperanza e ilusión en el 2021, que no sea mejor que el 2020. Sobre la película y esta fecha, sí que te quería comentar que para el equipo de Tabacalera siempre es súper importante la peli con la que empezamos el año. Bueno, llevamos cinco años con la pantalla abierta y siempre pensamos mucho esa primera película porque, de alguna forma, queremos como retratarnos o es como una promesa de año, ¿no? Y cuando vimos tu película, que yo tuve oportunidad de verla ahí en Mar de Plata a la distancia, pero bueno, en Mar de Plata, no tuve duda de que podría ser una de las películas del año, sobre todo porque me parecía un gesto como muy radical y de resistencia lo que nos cuenta la película y en este año tan extraño que nos ha tocado vivir, donde todo ha terminado siendo un poco virtual, bueno, esta conversación de alguna manera lo es, lo analógico, las pantallas, de repente la película termina haciendo un retrato de un grupo de gente que se reúne en un bar a leer y comparten tiempo y vida, ¿no? Cuéntanos primero, para la gente que nos vaya a escuchar, en qué consiste el tiempo perdido, ¿cómo la defines tú ahora que ya has empezado a compartirla en festivales? Y luego entramos un poco a cómo ha sido el proceso porque me interesa mucho hablar del tiempo que has dedicado también a grabar esta película y a construirla, ¿no? Pero, ¿cómo la defines tú ahora una vez que has empezado a compartirla con los públicos del mundo? Es difícil porque uno siempre cuando va a definir la película define lo que se llama la sinopsis, que es esa línea, ¿no? Y en realidad esa sinopsis es una simplificación muy grande de lo que toda persona creo que trata de plasmar, no solo yo, sino cualquiera. Yo creo que es un retrato de una manera de estar en el mundo, para no decir la sinopsis, ¿no? Que cada vez se hace más difícil. Que yo siento, por lo menos es una opinión personal, pero siento que cada vez todo te va tratando de sacar de esos espacios para meterte en otros, ¿no? Para meterte en unos espacios que todos conocemos, la tecnología, o sea, en estos espacios. Entonces, yo diría que es eso, un retrato de una manera de estar conectado con los demás y con el arte. O sea, una manera de estar en el mundo, conectado con los demás y con el arte, que por lo menos yo traté de apresar, digamos, traté de apresar como una manera de estar yo en ese espacio también. Yo siento que al hacer la película, yo quería permanecer ahí y resistir, como decís vos, esta cosa que todo el tiempo te lleva a nuevos ritmos de pensamiento, a nuevos tipos de relaciones, a nuevas formas de comunicación con los demás, incluso a los más íntimos. Entonces, eso, sí, lo definiría así. Ahora voy a bajar un poco la película a lo concreto. Primero voy a recordar tu película anterior, Las cinéfilas, que ya pudimos ver en Tabacalera. En aquella primera de la serie, lo que terminaba retratando era también una manera de relacionarse con el mundo a través del cine. Era como un retrato documental, observacional, aunque esto de, antes lo decíamos, lo de documental y ficción, una película, era una película, prefiero dejarlo ahí, donde recogías diferentes experiencias de mujeres que iban al cine, tanto en la Cinemateca Uruguaya, en Buenos Aires, en Madrid, y se relacionaban con el mundo a través del cine, ¿no? Cómo el cine atravesaba sus vidas y terminaba como conformando su día a día. Ahora, del cine, tú decías esta relación del arte y cómo el arte nos acompaña, ¿no? Ahora, del cine, pasas, de alguna manera, a la literatura y tomas como objeto también de trabajo, como, no sé si llamar, como la gran novela, ¿no? O sea, es como En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, sus siete tomos, y un grupito que se reúne en un bar de Buenos Aires a leer en voz alta y colectivamente este libro una y otra vez, una y otra vez, a lo largo de los años. ¿Cómo llegaste, cuéntanos, cómo llegaste a este grupo? ¿Qué importancia tenía o no Proust en tu formación? ¿Y en qué momento también supiste que esta iba a ser tu siguiente película? Porque me gusta ahora saber que van a ser tres, pero ¿qué pasó con las cinéfilas cuando ya estaba esta en marcha? Cuéntame un poco cómo fue el proceso. Bueno, en realidad está bueno lo que dijiste de cinéfilas porque es como que las películas son, para mí, muy distintas. Porque esto que vos decís, la cinéfilas seguía a cada una individualmente, ¿no? Para terminar conformando, digamos, este... Y el tiempo perdido hace todo lo contrario, ¿no? Se reduce en el espacio y se reduce a quedarse en un mismo espacio con el grupo. No individualiza, digamos, no me voy con los personajes. Pero yo llegué al grupo de Proust porque Norma Bárbaro, por eso se relacionan mucho las películas, porque Norma Bárbaro es una de las cinéfilas, una de las protagonistas de Buenos Aires. Y un día estábamos filmándola a ellas en cinéfilas y me dijo, yo voy a un grupo de lectura. Y yo le dije, ¿un grupo de lectura? Sí, un grupo de lectura de Proust. Y en el momento, mi compañero Tirso y yo, que trabajamos solos, hacemos todos los dos solos, dijimos, pero un grupo de lectura no tiene nada que ver con gente que va al cine, ni tiene nada que ver con la cinéfil, o sea, no tenía que ver con la película que estábamos haciendo. Pero dijimos, bueno, así como en otros aspectos empezamos a aprender parte del aprendizaje del documental, es que en realidad uno nunca sabe, fuimos a grabar el grupo, grabamos un primer encuentro, y nos fuimos, y la verdad es que yo ese mismo día que grabé, de hecho, me fui sin pensar que eso ni siquiera iba a ser parte de cinéfilas, como que fue una experiencia que me gustó, pero no... Después cuando empecé a editar cinéfilas, en el documental había, yo había escrito una voz, que por ahí usaba como voz en off, y de repente vi el material ese, y dije, ah, acá está hablando de todo, lo que yo, en dos frases está diciendo lo que yo voy a hablar, para qué lo voy a decir yo, si lo están diciendo. Entonces finalmente el grupo quedó en cinéfilas, y hay dos escenas del grupito de Proust, y después de eso, yo le dije a Tirso, a mi compañero, y le dije, quiero seguir filmando este grupo, pero no sé para qué, no era una segunda película, no era... De hecho, en un primer momento Tirso me dijo, pero gente leyendo, ¿cómo una película? Y muchos amigos míos, también cineastas, me decían, pero... ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo lo anticinematográfico vendría a ser? Entonces yo dije, sí, yo quiero seguir leyendo, quiero seguir yendo a filmar. Y ahí empecé a leer el libro de Proust. Cuando empecé a leer el libro de Proust, y paralelamente iba filmando, yo creo que el libro fue lo que me hizo ver que ahí había una película. O sea, porque el libro, cuando yo empecé a leer, me di cuenta que era exactamente lo que el narrador del libro estaba haciendo con sus personajes en el libro. Era exactamente lo que yo estaba haciendo con esos personajes, o sea, de alguna manera. Eso no está en la película, eso es como... Eso es una subtrama casi personal, ¿no? En el sentido de que el narrador y sus intenciones... El libro habla mucho de las frustraciones artísticas de una persona, como que él todo el tiempo quiere retratar cosas que son irretratables. O sea, es el paso del tiempo, la memoria, o sea, no hay manera de retratar eso. Entonces cuando yo empecé a leer el libro me di cuenta que en el fondo, yo en el grupo, sentía que estaba tratando de capturar eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, leí todos los siete tomos y fue clarísimo que cuando terminé de leer el libro era clarísimo que la película iba a tener la estructura del libro y que iba a ser como una especie de adaptación del libro pero en una especie de metalenguaje, como de mamusca, ¿no? Que se abre la película, se abre el libro, es como las dos cosas interactuando entre sí. Y ahí apareció, ahí fue clarísimo el tipo de película que iba a ser. O sea, nunca tuve duda en... O sea, sí tengo, sigo teniendo las dudas de decir, bueno, hay gente que le puede parecer esto, la lectura filmada, digamos, ¿no? Pero digo, yo nunca tuve dudas, o sea, en el momento en que leí la obra de Proust y los vi a ellos y vi lo que yo veía a través de la cámara, porque esa es otra, ¿no? Como la manera en la que yo los retratos es también la manera en la que Proust dice al final del libro que habla de las máscaras, habla del paso del tiempo, del cambio en las personas y lo que vos decías también, el tiempo que me llevó a retratarlos, yo los vi por ahí con un color de pelo un día y a los, digamos, y a los cuatro años tenían otro color, o sea, como, ¿no? Y nada, eso me parecía, a mí me parecía hermoso, no sé cómo explicarlo, me parecía, y me parecía un regalo, o sea, eso me pareció a mí. Cuando yo me sentaba a editar con ellos y editaba, lo edité yo la película y editaba todo el tiempo lo mismo, porque editaba la misma escena en el mismo lugar, o sea, todo el tiempo editaba las mismas caras, todo en el mismo lugar y yo me divertía y para mí era un placer estar con ellos, era como mi momento de conexión con ese lugar que te digo que siento que no, que me cuesta volver a encontrar, ¿no? Entonces, también sentía que algo de ese regalo era algo que yo le quería dar a los espectáculos, o sea, a la gente que viese la película, como decir, te voy a regalar un oasis. Esa era mi intención cuando hacía la película, te voy a regalar un oasis. Sí, totalmente, o sea, funciona, justamente antes decía en la intro, en este tiempo tan virtual, que este tipo de actividades todavía existan y que existen muchas, pero bueno, a veces no las vemos, a veces vamos rápido, a veces nadie se para con una cámara a observar y a después construir, ¿no? Voy a insistir un poco en el tiempo que estuviste ahí porque creo que es importante en una película, en una novela que habla del paso del tiempo y de no poder capturarlo y en una película que trata de capturar esa lectura, creo que es muy importante que hablemos del tiempo que estuviste, ¿no? O sea, es una película construida a lo largo de años y me imagino que también tu lugar en ese espacio, que es un poco un espacio íntimo, al final es una mesa, bueno, también van llegando invitados, amigas, amigos, ¿cómo fue en el paso del tiempo? Porque me imagino que al principio eras una visitante, pero luego terminaste siendo una más, cuéntanos cómo fue estar tanto tiempo allí con el grupo. Sí, era, no sé, era porque no fue filmada como una película común, ni esta ni la cinéfila, y eso yo lo digo porque me parece que es parte de la forma del contenido, es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es como una manera, yo iba a vivir con ello, no iba a filmarlos, no es que si pasaba algo y no podía filmar, yo me iba preocupada, nada de, o sea, era puro disfrute, digamos, en un sentido, era como, bueno, los sábados que podíamos ir, como no teníamos financiamiento, la película es súper independiente, o sea, los sábados que podíamos ir a filmar, íbamos, y estábamos trabajando y no podíamos ir, no íbamos, digamos. Entonces, era como un momento en donde nosotros llegábamos, ellos llegaban y ya sabían que no los íbamos ni a saludar, nosotros ni los saludábamos a ellos. Y era gracioso porque el grupo empezaba a las cuatro, nosotros llegábamos a las tres, por ejemplo, para preparar las cámaras y para todo. Y cuando ellos se empezaban a dar cuenta que nosotros llegábamos a las tres, ellos empezaban a llegar a las tres. Entonces nosotros llegábamos a las dos y llegó un momento en que íbamos a almorzar y los esperábamos y ya, porque queríamos llegar antes que ellos para poder, bueno, filmar cuando entraban, ¿no? Y filmamos 22 encuentros, más o menos, a lo largo del 2015, del primer encuentro de Cinefilas al 2019. Y también fue un proceso muy natural, o sea, porque obviamente no filmamos el libro en orden, nosotros no empezamos por el tomo uno, nosotros empezamos a filmar un día cuando los descubrimos, ellos iban por el tomo, no me acuerdo cómo era el orden, y a partir de ahí, como te digo, cuando podíamos íbamos, cuando no podíamos no íbamos, y yo después construí todo, porque ellos terminaron de leer el libro y volvieron a empezar, y yo por ahí, volver a empezar es el principio de la película ahora y yo después construí todo hacia atrás o mezclado, porque a lo mejor habían leído un párrafo, ellos leen párrafos, entonces a lo mejor habían leído un párrafo la primera vez y después lo comentaron la segunda vez, una cosa que me gustó, entonces yo lo armaba, por eso la película también, además de, es blanco y negro por un montón de temas, pero hay un tema, hay un tema, digamos, de contenido y un tema de forma, por lo cual es blanco y negro, de contenido obviamente porque era esta cosa temporal, esta cosa de neutralizar también el bar en sus colores por ahí que tendría muchas marcas actuales como Coca-Cola y cosas que quedan neutralizadas por el blanco y negro, y también es blanco y negro porque por ahí un personaje dice algo en el 2016 y en su contraplano es en el 2019, digamos, la película fluye, pero porque tiene un trabajo de construcción, digamos, de rompecabezas en un punto, para reconstruir la obra de Pruta. Y entonces nada, ellos simplemente llegaban hacia su reunión, nosotros no interferíamos para nada, nunca les decíamos nada, las únicas veces que yo, por ejemplo, dije, no, esta botella de Coca-Cola se generaba, todos se quedaban quietos, me miraban como diciendo a esta mujer, ¿qué hace? O sea, ¿qué está haciendo que nos interrumpe? Ellos aceptaban totalmente que lo filmemos, obviamente sabían que hacíamos la película, pero en el momento en que interferíamos algo era como, ah, se cortaba una magia, esa burbuja en la que ellos entran que se rompía, entonces todos se quedaban como quietos y me miraban y me decían como, ¿qué haces? Era una molestia, digamos. Antes has dicho algo que me ha gustado mucho, esto de adaptar que tu película podría entenderse también como una adaptación a Proust, ¿no? O sea, que es como imposible, o sea, es algo imposible, pero por la manera en que lo has hecho y quizá precisamente por no plantearla de inicio como una adaptación, el resultado sí que tiene mucho de eso. Eso por un lado, o sea, me gustaría que habláramos un poco de esta idea de adaptar, y por otro lado hay algo muy bonito de ver en la película y de experimentar como desde la sala de cine, ¿no? El momento en el que de la lectura de esos párrafos comienzan a emerger no solo los personajes de la obra, que quizá, sino los personajes de ese encuentro, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo que algunas de las lectoras se identifican con algunos pasajes que otros se identifican con otros, por lo tanto, ya no solo estamos leyendo a Proust o escuchando, sino que estamos viendo, antes utilizábamos la expresión esta, casi una ficción o una construcción de vidas de gente de Buenos Aires en este caso, ¿no? Entonces, ese momento que en la película funciona y está y nos acompaña todo el rato, ¿tú cuándo lo encontraste? ¿Allí, escuchándoles? ¿O también fue luego como te diste cuenta de que eso era una de las bases de la construcción de la película? Bueno, con respecto a lo de la adaptación en la película, digamos, yo tenía mucho miedo, uno de mis grandes miedos cuando decía la película eran los proustianos, los verdaderos proustianos, digamos, yo leí una sola vez la obra y en un futuro la quiero volver a leer porque realmente es muy, es espectacular, pero uno de mis grandes miedos eran, me van a matar porque realmente lo que hay en la película es un 0,1, no sé, o sea, había que hacer un ejercicio pero yo creo que es como de un libro normal una hoja, o sea, nada, pero sí, yo caprichosamente y muy subjetivamente, digamos, captó capricho subjetivo, pero elegí una trama para que la película haga su arco y elegí la trama amorosa porque porque Proust tiene toda esta, tiene una teoría sobre el amor que tiene que ver con la que después retoma, digamos, bueno, con Freud y después retoma Roland Barthes en Fragmentos de un Discurso Amoroso, digamos, una teoría del amor de lo que es el enamoramiento y la diferencia entre el enamoramiento y el amor y la histeria y bueno, y todo, y también esa lucha que hay, que tiene el narrador por el arte o el amor, digamos, por la vida y o el arte, porque ese es otro tema en común de las dos películas, La ficción y la realidad. Entonces Proust todo el tiempo, Marcel, el narrador en la obra de Proust, está todo el tiempo tironeado entre la ficción y la realidad, entre ser quien quiere ser artísticamente pero vivir la vida, bueno, o sea, hay que vivir o hay que crear o cómo hacer las dos cosas, todo eso, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que claramente cuando yo leía la novela, yo lo que hacía era, yo de hecho designaba como, ah, bueno, para mí él es Marcel Proust, Marcel, para mí ella es, bueno, Albertina, para mí, o sea, yo, y ahí también era el trabajo de, porque muchas veces yo explicaba la película, por ejemplo, hice una vez un pitch, que un pitch es un, como una, una explicación de la película, gente que te podría dar un empujón por llamarlo de una manera rápida y estaban todos anonadados y me decían pero no entiendo cómo, o sea, cómo vamos a conocer a los personajes, cómo vos después vas a salir de ahí y yo explicaba, no, los vamos a conocer por la manera en la que una subraya una palabrita, por la manera en la que agarra la taza de café, por la manera, o sea, y costaba mucho entender eso porque es una sensibilidad más delicada, o sea, creo que es más delicada, ¿no? que lo que cualquiera haría que es o lo que hice en cinéfilas, yo siento que esta película es mucho más difícil de construcción, ¿no? que en cinéfilas porque en cinéfilas ellas me daban todo, ¿no? ellas me abrieron las puertas de su casa y me abrieron su corazón y eso es hermoso y, pero acá era como un trabajo de construcción que como vos decís se hizo en el montaje, yo mientras filmaba ahí no pensaba en nada, solamente en estar ahí, o sea, no filmaba, de hecho no cortábamos la cámara, o sea, filmábamos cuatro horas seguidas y después, yo en un momento tenía armada 30 horas de película con mucho más temas de la novela, que por eso volvemos al tema de qué es lo que me recostó, porque aparte yo no solo leen la novela, ellos analizan, por ejemplo, traen un texto de Materling, de la vida de las abejas y toman lo que Proust tomó y después traen un texto de Luz Aurora Pimentel, que es una mexicana especialista y analizan un montón más, lo que pasa que ya, ya te digo, tenía que hacer una película que dure 30 horas y ahí empecé a decantar porque solamente fuese Proust, porque tratáramos de seguir como esto, hay dos o tres párrafos de cada tomo, o sea, creo que de alguno ni siquiera hay un párrafo o una frase, de otro hay más porque los más emblemáticos son el uno y el siete, digamos, esos son como los dos tomos que engloban todo, pero fue muy caprichoso y muy ínfimo lo que quedó, ínfimo, te diría. Y sobre, siguiendo con el trabajo de montaje que también me interesa, eso, ¿en qué momento? Ahora has hablado de algunas decisiones que tomas, pero también hay otras decisiones formales que tienen que ver con unas que yo en mi cabeza quedaron como interludios, que hacen como pausas, que no sé si tú lo relacionabas con las pausas entre tomo y tomo o cuál fue lo que te motivó que llevaras como al final a esa estructura, porque es verdad que estamos dentro del bar todo el rato, pero de vez en cuando hay incluso también estas salidas musicales también, cuéntanos esa parte, ¿no? Porque me imagino que también es importante el momento en el que decides que la estructura sea esa, que acompañe tal como decías, que acompañe la historia amoresa, que démonos con Proust, que démonos con este espacio, pero a veces también nos llevas a otro lugar. Cuéntanos la decisión. Sí, sí, porque es una película muy barroca, o sea, muy barroca en el sentido que requiere del espectador una atención, una atención, una intención, una atención y una concentración. Entonces, al principio tenía esta idea que vos decís de hacer como los encuentros que marcasen como los tomos. Y lo construí así. Lo que pasa es que después, cuando la película fue, digamos, fue llegando a ser la película, prioricé una cuestión rítmica y una cuestión de necesidad de aire, o sea, de necesidad de aire. Por ahí había una parte del tomo uno y yo quería seguir con el tomo uno, pero ahí necesitábamos un aire porque si no se hacía muy pesado todo lo que yo quería poner del tomo uno. ¿no? Entonces, al final, la respiración, la respiración de la película que me costó mucho, me costó mucho dosificar la lectura y los personajes, o sea, la lectura y los personajes. Me costó mucho el tipo de película porque cuando uno la empieza a ver, alguna gente me dice, no, yo la empecé a ver y claro, los primeros cinco minutos dije, va a ser todo así, o sea, como toda la gente leyendo sin parar. Y claro, cuando vino, cuando vino, empezó a hablar Norma, o sea, uno de los personajes que si ya me metí en la película, pero claro, al principio hay que, pero me costó mucho, por ejemplo, decidir en qué momento del principio iban a parar de leer para que entre ese aire que es el humor, que es la ternura, que es el, 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 el diálogo entre ellos, ¿no? Y ahí aparecen sus personalidades, o sea, me costó mucho esa dosificación entre la lectura y la, y la realidad, no sé, de la ficción y la realidad. Sí, 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 sí. Claro, en ese sentido yo sí que encuentro ese punto en común con las cinéfilas que es el momento en el que alguien habla de una pasión artística, o sea, que en este caso es la lectura o en aquel caso era el cine. Ahí es cuando de repente aparece algo que tiene que ver con quizá intuyo que es como uno de los grandes temas que sobrevuela este proyecto tuyo de trilogía, ¿no? De cómo el arte nos acompaña, nos hace compañía, más que nos acompaña, no sé, nos hace compañía, ¿no? Hay algo en la película que es muy emocional en ese sentido, ¿no? De cómo leen, cómo llega una amiga, cómo alguien que no ha leído, cómo aunque no haya leído se siente acompañada estando con gente que lee. O sea, hay algo en todo eso que para mí es muy motivante en el sentido de, o sea, hay una, la peli también hace, la veo también muy humanista y muy humanista en el sentido clásico de que las artes también nos ayudan a comprender el mundo, a comprendernos y a no estar solos. Porque yo viendo la peli, las cosas que más recuerdo ahora, que han pasado ya como un mes o por ahí o un poco más, no sé, es, guau, esta gente que encuentra en ese lugar su compañía y en ese libro, ¿no? Entonces, hay algo en esto que, bueno, que te felicito porque yo creo que está en las dos películas y que es una de las potencias que tiene, ¿no? Por un lado, para, bueno, como retrato de personajes pero también para los espectadores, o sea, de confianza en que todavía hay lugares donde esto es posible. Sí, sí, yo siento que las dos películas tienen un cierto, es raro porque siento que tienen nostalgia y optimismo, que son contradictorias, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver con esta sensación mía de, digamos, nostalgia porque soy realista, porque eso es algo que, o sea, soy realista, las cinéspilas cuando yo las conocí no veían películas en su casa y ahora ven todas películas en su casa, o sea, hay una parte que no puedo dejar de ver, o sea, entonces esa es la parte nostálgica creo porque no soy una negadora, pero también hay una parte optimista en el sentido que es mi deseo de quedarme ahí, entonces creo que estas dos contraposiciones están quizás en las películas o por lo menos esos sentimientos son los que intenté plasmar o retratar, pero también una cosa de la que decís como, creo que las películas hablan de la relación que uno tiene en su vida con el, o sea, cómo dialoga el arte, o sea, las cosas que vemos, ya sea un cuadro o sea una película o escuchar una música, cómo dialoga eso con la realidad, ¿no? Cómo eso, cómo eso es tan importante como la realidad, la realidad, o sea, es como los sueños, cuando uno sueña algo terrible, se levanta y eso le pasó a uno, digamos, después no pasó porque al final uno está sano o lo que sea, pero digo, de alguna manera emocionalmente uno lo vivió y yo siento que el arte es un poco lo mismo que los sueños, ¿no? es esta, y que conforman esta multitrama que es nuestra vida. Obviamente alguna gente, no sé, verá más películas, otra verá menos y en base a eso también sus experiencias, pero creo que las experiencias artísticas pesan tanto como las experiencias reales, es un poco, da miedo un poco porque creo que es así en el fondo, no sé. Y ahora te voy a preguntar sobre la tercera parte de la trilogía ya por saber, porque ya tenemos a las cinéfilas, tenemos a las lectoras y hacia dónde vas a ir con las cercanas que para mí por ahora solo es un título porque no he tenido oportunidad de leer nada más sobre la película y por qué es una trilogía porque también uno podría pensar esto es infinito un poco como pasa con la lectura en busca del tiempo perdido cuando se termina te puedes ir a otra disciplina, ¿no? O sea, una podría seguir como las que visitan el Museo del Prado, las que tienen un grupo de... Entonces, en las cercanas ¿a qué te acercas? Valga el título, cuéntanos ¿y por qué decidiste o por qué crees que son tres películas? Está muy buena la pregunta porque creo que el hecho de que sea una trilogía es simplemente el hecho de que yo acá me detengo, digamos, pero en realidad te lo digo y yo nunca pensé en estas tres películas como trilogía. O sea, yo empecé a hacer las cinéfilas y para mí era esto una búsqueda de mi propio futuro como una búsqueda de mi propia vejez de referentes para mi vejez. Así como una vía norma me lleva al grupo de Proust decido seguir filmándolos no como una segunda película. En un momento no sabía si era un video para ellos. En un momento yo no sabía si iba a ser un video para ellos. Entonces, ellos también no sabían. Yo les dije mira, yo las quiero filmar tampoco me quería comprometer a esto va a ser una película. Los filmo... Bueno, y surgió El Tiempo Perdido que finalmente fue una película para mí con mucho peso ya te digo. Pero la motivación fue otra. La motivación mía no tiene nada que ver con la vejez y el arte en realidad. La motivación tiene que ver con la literatura y con el tiempo perdido también. O sea, con el tiempo que yo sentí que perdí en mi vida. En un momento cuando me fui como por esa vía y dije bueno, voy a retratar a esta gente y dije bueno, también voy a hacer una película porque esto es una obra que considero que me puede ayudar a mí a recuperar mi tiempo. de leer a Proust, o sea, una cosa muy profunda que por ahí no hice en otro momento y bueno, lo voy a hacer ahora. Y mientras estaba haciendo esta película no la había ni terminado y iba por la calle y veo a dos señoras del brazo muy parecidas y yo estaba escribiendo también una trilogía que tiene que ver con esa película de ficción que dijiste y que iba a ser la historia de dos hermanas en cada una de las tres películas en distintos puntos de su vida. Una de adolescentes, una de adultas y otra de besties. Y estaba empezando a pensar en esta de las señoras mayores, de las hermanas mayores, yo tengo una hermana que me lleva un año y bueno, es un poco la relación entre las hermanas y veo a estas dos mujeres en un McDonald's de 90 años muy parecidas y saqué una foto de fuera y me fui. Saqué una foto como uno saca una foto para ideas, para escribir, ¿no? Y a los meses yo todavía seguía con el tiempo perdido filmando, estaba como, me las volví a expulsar en la calle, van del brazo y entonces les hablé y les dije ay, yo hace un tiempo les saqué una foto a ustedes, no puedo sacar otra foto porque están muy lindas y nos estaban muy lindas vestidas y me dijeron sí, somos gemelas y somos, fuimos un antiguo dúo de piano y vivimos solas con nuestros muñecos y no nunca nos casamos para no romper el dúo. Y ahí yo me fui a mi casa, yo no quería hacer otro, también Víctor, o sea, siendo totalmente honesta, yo no quería hacer otro documental de la manera en la que estamos haciendo de las películas, las hacemos por amor al arte pero desde lo más profundo de mi corazón lo digo, o sea, yo no vivo de esto, o sea, no, entonces ya mi idea era empezar a trabajar realmente de otra manera porque esta manera es muy, digamos, no lo llamaría sacrificio porque ya te digo, es como un regalo hacerlo, pero al mismo tiempo es muy solitario, ¿no? Eso, uno tiene ganas de empezar a hacerlo de otra manera. Pero ahí, como que, yo hace también tres años le había dicho a mi compañero, le había dicho yo que mi sueño es hacer un documental sobre dos hermanas en una casa abandonada. Bueno, aparecen estas dos mujeres, me dicen esto, no sé qué, yo vuelvo a mi casa y no quiero hacer otro documental de este tipo, pero al mismo tiempo es como si la vida me estuviese diciendo esto es para vos y lo tenés que hacer y al día siguiente agarré la cámara y fui y la filmé y la filmé sin nada también por lo mismo que tenía en 90, por suerte, por suerte, y a partir de ahí, bueno, para mí es una belleza, pero es una belleza porque habla de lo que yo quería hablar que no tiene nada que ver, de nuevo, no tiene nada que ver con la belleza que sí el arte, sino que era sobre la relación entre dos hermanas llevada al extremo de haber dormido siempre en el mismo cuarto, haberse quedado toda la vida juntas y también es un poco, tiene algo feminista la película porque habla un poco de cierta frustración de una época al ser mujeres, de una carrera trunca, de cómo esas mujeres por ahí hubiesen podido, digamos, tocaban como los dioses, bueno, entonces, claramente, y es innegable, entonces yo te cuento esto y vos dirías, bueno, es obvio que es una trilogía, ¿no? Entonces digo, no quiero hacer más sobre esto, pero no sé, porque si me, como vos decís, me cruzo acá abajo con, no sé, con un, no sé, con un tenista, bueno, con un tenista no, con el arte, pero podría ser con una pasión, ¿no? Como un tenista de cien años y bueno, capaz. Pero hay algo ahí que me resulta curioso de pensar y de compartir contigo en voz alta que es, es verdad que, bueno, el cual en la obra de Proust sucede y en muchas de las obras tanto de cine, de literatura y otras disciplinas que en el retrato del otro hay mucho de autorretrato y en estas películas que vas haciendo hay algo también al final de ti como cineasta, ¿no? O sea, que así como Proust en su novela habla también del proceso, tú en El tiempo perdido hablas también del proceso y cómo contabas ahora lo de las cinéfilas de que tú querías ver cómo podías quizá llegar a ser tú siendo una señora mayor que va a seguir yendo al cine toda su vida y ahora este caso que me cuentas de las dos hermanas, o sea, ¿hay algo en tu manera de acercarte o de la herramienta del cine que tiene mucho de autorretrato? ¿Tú crees que es así? Totalmente, pero creo que que vos lo percibas me parece que debe ser el único porque justamente digamos, bueno, ahora ya sabemos que en muchas películas digamos, lo que se habla del cine del yo o la literatura del yo, yo considero que estas películas aún, o sea, sin estar mi voz son, pero por eso, son otro tipo de cine del yo, digamos, que hay que tener una sensibilidad particular para comprender esto que estamos hablando. Pero yo siento totalmente que en todo, en todo soy yo, yo me veo totalmente en la película reflejada, no sé, en el espíritu también que podría, algunas personas podrían ver como naif, también hay algo medio naif, yo también escribo y tengo un blog y hay algo que yo considero que puede llegar a parecer naif pero que al mismo tiempo es este espíritu semi-optimista pero nostalgia también, no sé, como una mezcla rara entre la nostalgia y el optimismo. Pero considero totalmente que son películas, es rarísimo igual porque no es que estoy retratando a nadie de mi familia, o sea, es rarísimo lo que estamos hablando porque, eso, son desconocidos y, pero sí, es raro. No, pero es muy bonito pensarlo así, o sea, hay algo, es verdad que igual es todo como para un desarrollo mayor y charlar más, hay algo eso, ¿no? Como, cómo hacer cine del yo, literatura del yo, pero de manera, de otra manera, tú lo decías así, ¿no? Como sin que la voz, sin la necesidad de que la voz aparezca pero aparece de otra manera, sin la necesidad de que el retrato directo aparezca, sino que aparece a través de los demás, o sea, creo que hay algo que otras disciplinas lo hacen y quizá estamos más acostumbrados a verlo en otras disciplinas, incluso en pintura y cómo el retratista, cómo Velázquez está o no está en el trazo y en el cine es verdad que igual estamos más acostumbrados a la voz, ¿no? O a que aparezcas en imagen, pero hay otras formas, claro. Bueno, en cine de filas, por ejemplo, yo, que la hice yo y por momentos yo aparezco, por momentos me veo reflejada en una especie, como vos decís, Velázquez, por momentos mi voz, yo quería que se note que había detrás de la cámara una mujer más joven que las protagonistas, ¿no? Ni siquiera puedo decir joven, ¿no? Más joven que las protagonistas, porque quería que se vea como este espejo, o sea, como hay un espejo, ¿no? Entonces, en el tiempo perdido, yo tenía muchas partes en donde yo hablaba con ellos y a veces les preguntaba cosas, pero ahí tomé una decisión que era como, es que parece soberbio lo que digo, porque parece que me quiero comparar con Proust, pero no es así, lo que me comparo es con el narrador de la obra, yo quise hacer un poco, o sea, yo me identifiqué con Marcel, entonces como que sentí que ahí estaba yo ya, en el narrador de la novela, entonces no necesitaba que aparezca yo también, y en las cercanas yo calculo que va a ser más similar a lo de Cinéfilas, ¿no? En donde hay una persona que sí las está retratando a mí, yo no, también te voy a decir, yo no trabajo con, o sea, yo no trabajo diciéndole a los protagonistas no miren a cámara o hagan de cuenta que no estoy, o hagan esto, yo en ninguna de las tres películas trabajé así, y no, de alguna manera, siento que al hacer eso uno se está perdiendo como la magia del documental, que es que la persona sea la persona, o sea, que la persona sea ella misma, al constiparla, al constiparle y decirle por favor quédate en este sector, no mires para acá, no mires para allá, no hagas esto, no hagas otro, se des cuenta que no estoy, para mí eso es una persona constipada, o contraída, una persona como retraída a un espacio que manda el realizador, yo no trabajo así, entonces trabajo con toda la libertad del mundo, porque no me parece que nada puede arruinar nada, o sea, es que trabajo en sin sonidista, trabajo, entonces siempre está todo arruinado, o sea, siempre va a estar todo mal, yo cada vez que me voy a mi casa, digo, está todo mal, la parte que más me gusta, no estaba filmando, y la parte que dijo algo buenísimo, ese justo pasó un motor por arriba, no se escucha nada, o sea, es que trabajo con el error, en realidad, y el error, por lo menos en las dos películas que hice, espero que en esta también, o sea, en el fondo a mí me dio un estilo, en donde yo, en base a esos errores, construyo, o sea, si no logro escuchar lo que dijo bien, bueno, a ver si la otra mujer dijo algo en ese momento, y cómo construyo ese momento, para que el error termine siendo una fortaleza, y el error también es realidad, para mí, es verdad, no realidad, perdón, porque hay una diferencia entre la realidad y la verdad, el error es verdad, o sea, el error es súper verdadero, cuando vos ves algo cinematográfico y ves un error en eso, te das cuenta que eso es verdadero, yo uso mucho eso, la verdad del error. Y hay algo que me interesa un montón charlar contigo, que es, es verdad que ahora hemos presentado esta trilogía, bueno, que sí que la podemos contar dentro del cine documental, desde ahí, con todo lo que el documental ya sabemos contemporáneo tiene de construcción y de ficción y de estructura, pero de repente cuando yo leo a María Álvarez está preparando también un largometraje de ficción, el de las influencias, ¿no? ¿Qué necesitas, o sea, necesitas irte ahora a otro espacio que sea una construcción pura, o necesitas ahora también demostrarte y retratarte construyendo una ficción desde la ficción? O sea, cuéntame qué pulsión tienes para querer irte a un espacio que llamamos ficción, porque al final va a ser otra película, pero llamamos ficción, ¿no? Cuéntame desde dónde surge ese impulso. Mira, de hecho, de hecho, ya te digo, así como pasó en Las Cercanas, que yo no pensaba hacer otro documental y de repente voy por la calle y me pasó algo que surgió, aparte fue como una película que me tomó de rehén, porque ya te digo, yo estaba pensando en esto que vos estás hablando y de repente esto me dice, no, tenés que hacer otra película y si algo te dice, eso son tres años de tu vida, o sea, cuando aparecieron estas hermanas, vos decís así, la fui a filmar al día siguiente, pero de ahí, eso fue hace dos años y la película la voy a terminar dentro de un año como muy poquito, digamos, o sea, por eso yo cada cosa que uno gira la cabeza y dice, a esto, bueno, son tres años, por eso también hablamos un poco del tiempo perdido. No, en definitiva, esta de las influencias conformaba una de las tres partes de la trilogía, digamos, en donde estaba, o sea, Las Cercanas, bueno, el nombre surgió después con el documental, pero estaba esta que era de las más mayores y después otra que tengo escrita también sobre, de ficción, pero yo me estoy planteando mucho con todo, no solo por la pandemia, sino por el cine que veo, tengo muchísimas dudas con respecto a, muchas veces pienso que prefiero escribir una novela, si voy a hacer una ficción, porque yo lo que hice con las películas El Tiempo Perdido y la cinéfila, yo creo que fue escribir, más que nada, o sea, ya te digo, es como trabajo con un material tan bruto que en el fondo después escribo, ¿no? Y cuando pienso en hacer una película de ficción y en lo que la ficción genera y lo difícil que es que esa ficción tenga verdad, volvemos a la verdad y la realidad, que tenga verdad emocional, claro, para mí no hay otra, para mí no hay más verdad que cuando el personaje de cinéfila saca una foto del marido, o sea, para mí no hay más que eso, o sea, yo no pretendo más que eso. en lo que yo quiero hacer, ¿no? Otras personas tendrán, pero yo no soy para nada de buscar la estética de una película o de decir, bueno, esta película su luz o su, digamos, no va por ahí lo que, es como, tengo mucho puesto el ojo en la verdad. Entonces, a la hora de pensar en la ficción me da mucho miedo, la verdad, porque, y por eso también, bueno, yo escribí una obra de teatro que también estoy tratando de adaptar para película, pero al mismo tiempo me pasa todo esto, tengo muchos sentimientos encontrados, porque al mismo tiempo no son tres años ya, son seis años por ahí de tu vida hacer una ficción. Y, bueno, volvemos al tema del tiempo y volvemos al tema del paso del tiempo y de lo que uno quiere hacer y de todo eso, y entonces, sí, las pulsiones son un poco cambiantes, creo. Por ahí en el momento que se escribió esa biografía mía, yo estaba como muy ahí y de repente te das cuenta que, bueno, a ver, surgió la otra película de la nada, entonces, que era algo que yo soñaba y que me lo ponen ahí en la calle como para vos, entonces, esa película, la de ficción queda relegada. Después viene la pandemia y decís, pará, entre que levanto los fondos, entre que no sé qué, no sé qué, realmente voy a tener la misma pulsión como bien la llamaste, porque hay una pulsión que es increíble eso. O sea, es cuando, yo estaba haciendo el tiempo perdido, surgió la pulsión de las cercanas y yo ahí dije, ah, tengo un problema serio, porque yo me fui con toda mi libido, con toda mi libido de las cercanas, tengo un problema serio, porque yo, digamos, esta era mi película. Entonces, es como que esa pulsión es difícil de domar y es difícil de domar y es difícil de decir, vamos por allá, porque, porque como vos decís, cuando sea, es una película de ficción, vamos por allá, es tomar la decisión de sentarte, reescribirla, ya está escrita, pero digo, reescribirla y buscar el financiamiento, buscar no sé qué, de acá, cuatro o cinco años. Por ahí en algún momento empieza a pasar eso y también surgen otros documentales y uno puede trabajar más diversificadamente, también creo que tiene que ver también con la época. Este año, este año es una eclosión, no sé, creo que a todos, cada uno en su rubro, por más distinto que sean, es como que te hace replantearte un montón de cosas, ¿no? Voy a ir haciéndote un par de preguntas finales, digo, por ir acotándolo un poco, aunque estoy aquí y estamos creo que encantados escuchándote, pero bueno, seguramente te tendremos por tabacalera en algún momento cuando podamos hacer el intercambio ya de viajes y cambie un poco el mundo. Me gustaría preguntarte cómo estás viviendo precisamente este año, teniendo una película nueva que se está viendo, pero es verdad que, bueno, se está viendo a veces un poco de manera virtual, es una película, tus películas son películas muy, todo el mundo dirá esto, pero bueno, son muy de sala para compartirlas porque justamente lo que estás retratando es una gente que se reúne en un espacio físico para compartir algo, entonces cuéntame cómo estás viviendo esto y después también algo ya súper concreto, si las lectoras y lectores de Proust si vieron la película, si la vieron ya y qué te dijeron, porque esto también creo que es una pregunta que en las cinéfilas salía todo el rato, ¿no? ¿Cómo se vieron las cinéfilas que son mujeres que van al cine a verse cuando se vieron a ellas mismas ahí? Y en este caso, ¿cómo se vieron las lectoras y lectores de Proust? Estas dos cosas. Sí, están bastante relacionadas las dos cosas. Los lectores de Proust, contestando primero la segunda parte, los lectores de Proust se vieron en una computadora como vieron en el vídeo familiar que le mandan del nieto de otro país, o sea, no el impacto que tiene una persona de verse en una pantalla grande con un público, con lo que ese público siente en el momento y sentir lo que se siente en una sala de cine, no lo tuvieron. Para mí, eso te diría, hay dos cosas que para mí fueron lo peor de que la película, la película se estrenó en una sala, en ITFA, se estrenó en una sala que hubo una pregunta sin respuestas después en el momento, que estuvo muy bueno porque realmente por lo menos, de hecho, fue muy gracioso porque INFA te dejaba la cámara prendida durante toda la película viendo el público. Guau. Entonces, estaba tipo, hay uno que se quedó dormido, o... No, pero eran cosas que te pasaban, después te ibas, no ibas a ver toda la película mirando, pero te dejaba ahí. Pero fue lindo porque fue de alguna manera estar en la sala, la verdad que fue sentir eso. Pero hay dos cosas, o sea, después se estrenó online en Gijón y en Mar del Plata se estrenó online. Del hecho de online, obviamente, como vos decís, todos vamos a preferir que nuestras películas, pero tiene que ver con el nivel de concentración y con la experiencia. El que diga que es la misma experiencia, no entiendo, yo realmente, yo ya no, tipo este tema me parece como obsoleto, todo en un punto y al mismo tiempo cada vez que escucho que a alguien le parece más o menos lo mismo, o sea, por un lado me parece obsoleto y por otro lado cada vez que escucho que a alguien le parece más o menos lo mismo ver una película en su casa que va en el cine, o sea, se me rompen los esquemas mentales porque realmente para mí no es nada que ver y de hecho a mí no me gusta ver películas en mi casa, no me gusta. O sea, es como si me dijiste ¿te gusta correr o bailar? Me gusta bailar. Bueno, son dos cosas totalmente, para mi experiencia, totalmente distintas, pero bueno, es una discusión que podríamos entrar y pasar horas. Entonces, lo online, lo que dio creo es que la vio bastante gente, o sea, que la película la vio más gente, en este tipo de películas, como bien decís, aunque todos desearíamos que la vieron en las salas, esta es una película que sí requiere más concentración, o sea, cinéfila, por ejemplo, digo, para compararla con una mía, no para compararla con diosinéfila, porque esa película es una película mucho más, digamos, por decirlo, una más fácil o más amena para ver en una computadora, o sea, es más corta, como decís, pasa por muchos países, bueno, hay distintas cosas que hacen que una película sea un poco más llevadera, la otra, me parece que requiere una concentración, que la experiencia que propone es que no salgas de ahí, si vos salís de ahí, como salís en tu casa, yo salgo todo el tiempo, veo una película, me tocan el timbre, no sé qué, me suena el teléfono, o tengo que ir al baño y la paro, porque esa es la verdad, si vos salís de ahí a los diez minutos, esa película ya no es lo que era, o sea, no lo va a ser, por más de que alguien diga que tiene la capacidad de reconectarse, o no sé qué, la película no es la propuesta de la película, entonces, bueno, por eso, sacando de lado lo obvio de que prefiero que la película se vea en una sala de cine, hay dos cosas que son las que más me duelen, una, lo de los lectores que no hayan tenido la experiencia, que espero que la tengan igual, pero que no la hayan visto ni siquiera juntos, que cada uno la vio solo en su casa, porque gente muy mayor, que apenas, algunos pudo ir a alguien a ayudarlas a conectarse para poder verla, pero si no, ni la podían ver, es una cosa, y otra cosa es que después del estreno, una cosa que sentí muy fuerte, es un montón de gente bueno, primero algo lindo de eso, que es que mucha gente me mandaba mails desconocidos, con mails hermosos sobre la película, hermosos, en España, en Argentina, hermosos, pero también un montón de gente me pedía en la película como si realmente fuese un video de YouTube, que yo se lo puedo pasar al día siguiente de haberse estrenado, y eso me parece, o sea, que estamos en un problema, pero no es un problema económico, o sea, no estoy hablando de un problema económico, ya te digo, yo con esto no lo hago, o sea, esto lo hago realmente por amor a lo que hago, y no es un problema económico, es un problema de formas de ver algo, algo tiene un marco, algo se ve con ciertas limitaciones, o sea, yo no lo tengo en mi computadora para verlo cuando quiere, para ver diez minutos, ah, era esto, no, sabes qué, al final no lo quiero ver, o sea, entonces, ese pedido de la película como si fuese esto, algo privado, te diría casi, un video privado de alguna manera, ¿no? Eso, 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 eso me cuesta mucho porque no entiendo cómo se vuelve de eso, o sea, cómo se vuelve a sentir que una película es algo que se ve en un marco, en una hora, en un día, que esa justamente también, que la película manda, o sea, que vos no mandás, yo no mando, yo no digo, ay, la voy a ver ahora, voy a parar, no sé qué, o sea, el cine manda, o sea, vos tenés que estar a una hora, es lo único puntual que queda casi, o sea, es lo único puntual que nos queda en la vida, o sea, vos tenés que estar una hora ahí, y si no estás, la película no te espera, y si te vas y te parás y te vas al baño, la película no para, el cine te manda a vos, es más grande que vos, esa actitud, y creo que eso es una actitud que es muy importante, es como si nosotros ya fuésemos tan, y creo que tiene que ver con lo de pedir el link también, que tenemos derechos sobre eso, o sea, que hay un derecho por sobre las películas que va más allá de los lugares, de los tiempos, de la manera en la que los quieran mostrar la gente, ¿no? Incluso yo he tenido gente que se ha enojado porque no le pasé el link, entonces, eso es lo que más me costó de estrenar online, porque después hay una realidad que es que decís, bueno, como vos decís, estoy haciendo otra película, ¿qué voy a hacer? ¿Detener toda mi vida con esa película que todavía no se estrene hasta que no se vuelvan a abrir las salas? Entonces, yo para volver a hacer necesito, de alguna manera, cerrar, porque como hago todo también, hago la distribución, o sea, de alguna manera necesito ir cerrando casilleros porque si no me va quedando, se me acumula el trabajo, por decirlo de alguna manera. pero creo que eso es lo que más me costó, como que el sentir que hay un derecho por sobre la película cuando en realidad uno no tiene derecho por sobre las películas, no, las películas las pone la gente que las pone en donde quiere y cuando quiere y como... Y para terminar, creo que hay, cuando pensaba estos días sobre la charla y demás, que me apetecía volver a hablar contigo desde la última vez que nos vimos, decía, bueno, creo que tenemos que terminar con un gesto que hemos aprendido en la película, porque también las películas que nos gustan nos enseñan cosas para nuestra vida y en este caso era un gesto que es leer en voz alta que no es ya tan habitual pero que vamos a probar hacerlo como de esta manera virtual que es, bueno, la forma que tenemos ahora también de relacionarnos. Entonces, yo voy a leer, tengo aquí el tomo uno de En busca del tiempo perdido por el camino de Swamp, yo voy a leer el inicio del tomo uno, por lo tanto, del gran proyecto de novela de Proust, página 23 en la edición que yo tengo entre las manos y voy a leer un primer párrafo y después te voy a dar la palabra a ti, María, para que leas el final ya en el tomo siete y el final del libro y podríamos decir que de alguna forma entre este inicio y el final entre otras cosas está tu película o sea, en ese espacio que vamos a generar ahora está tu película ahí. Entonces, comienzo la lectura. Dice así, Mucho tiempo he estado acostándome temprano, a veces apenas había apagado la bujía cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que se me figuraba tener aún entre las manos y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Me daba miedo que mis zancos fueran ya tan altos bajo mis pasos, me parecía que no iban a conservar la fuerza suficiente para mantener mucho tiempo unido a mí, aquel pasado que descendía ya tan lejos. Si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo primero que haría sería describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande, aunque para ello hubieran de parecer seres monstruosos. Comparado con el muy restringido que se les asigna en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límite en el tiempo, puesto que, como gigantes sumergidos en los años, lindan simultáneamente con épocas tan distantes entre las cuales vinieron a situarse tantos días. pues con esto, María, invitando al público a que pase por la sala el día uno y estaremos obviamente atentos a tus próximos proyectos. Te agradecemos un montón la conexión y te deseamos también buen final, comienzo de año y muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.